Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. ¿A quién no le encantan las patatas fritas? Conozco a quien no le gusta el queso, a quien no le gusta el chocolate, pero a todo el mundo le encantan las patatas fritas, súper fáciles de hacer y riquísimas. Pues muy bien, hoy te voy a enseñar a hacerlas con un par de trucos para que hagas las mejores patatas fritas de tu vida. ¿Quieres ver cómo las hago? ¡Vamos allá! Arranquemos con la receta. Lo primero, la patata. ¿Qué patata necesitas para freír? Una patata que tenga poco almidón. En mi caso consigo patata agria que va para freír perfecta, dependiendo en el país que viva vas a encontrar un tipo de patata u otra. Lo que te recomiendo es que vayas a tu verdurero y le preguntas cuál es la que más va para freír, la que tenga menos almidón. Y ya está. Lo que vas a hacer es pelarla como he hecho yo aquí y después de pelarla, muy importante, lávala bien para que no quede ningún resto de tierra en tu patata. Si hiciste como yo, que las pelaste sobre una tabla, la vas a limpiar bien también para que no vaya a quedar ningún resto en la tabla. Ahora vamos a cortarla en batonet. Batonet son bastones de un centímetro aproximadamente de cada lado. En esta ocasión no voy a cuadrar la patata, voy a hacerlo así, que es como lo hacemos normalmente en casa, para no usar luego los recortes en otra parte. Si quieres ver el corte, batonet y muchos otros cortes, los más básicos de vegetales, aquí arriba te dejo el enlace para que vayas a verlo ahora, que estoy seguro que te va a ser de gran utilidad también. Mira, ya tengo mi patata cortada en bastones de uno por uno y el largo, el que te dé la patata. No pasa nada porque sea un poco más largo o más corto, porque luego la fritura le va a dar por el grosor, no por el largo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a poner en remojo. Primer truco para que tus patatas fritas sean de otro nivel. Agua natural, del grifo directamente a nuestra patata. ¿Qué voy a hacer con esto? Con esto voy a conseguir que pierda más almidón todavía la patata y me quede bien, bien crujiente y espectacular. Como te he dicho, 10 minutos en remojo, pasaron los 10 minutos. Ya tengo aquí mi patata, miras como el agua sale muy turbia y en el bowl quedan restos, todo ese almidón, nos lo hemos ahorrado de la patata. Ya la tengo, las escurres bien y las vamos a sacar. Ya no sé si era el tercer, el segundo truco, venga, vamos a sacarla bien con papel absorbente. Vamos a dejarla bien sequita y ahora el siguiente tip. Le voy a poner un poquito de sal, ahora no voy a salarla al final solamente. Voy a poner la mitad de la sal, ahora y la otra mitad cuando salgan de la fritura. ¿Has visto que le he puesto muy poquito? Sal fina, la muevo así para que entren bien por todas. Y ahora me la voy a llevar a fritura profunda. ¿Qué es fritura profunda? Una gran cantidad de aceite que la patata se sumerja muy bien. No hace falta que tenga freidora como yo aquí. Puede usar una sartén, pero con buena cantidad de aceite. Cantidad de aceite importantísima. Y también la temperatura. Primera fritura que voy a darle. Ahora de 140 grados. O sea, el aceite lo va a poner bajito. Vamos a poner las patatas que frían durante 7 minutos a una temperatura baja para que queden bien blanditas. Toda la patata nos va a quedar como si fuera una cremita al final. Vas a ver que patata más rica. La sumerge, si es en el caso de la freidora, así como he hecho yo. Y si no, directamente a la sartén con mucho cuidado de no quemarte. 7 minutos, 140 grados. Las vamos a ver durante esos 7 minutos. Unas pocas veces para que no se peguen. Y mira, ya las tengo aquí. Pasaron los 7 minutos y las dejo reposar. Ahora, 10 minutos. Acá vamos, las separo así un poco, sin quemarte mucho. Y listo. Las dejamos reposar 10 minutos. Pasaron los 10 minutos. Subo el aceite a 190. O en tu freidora o en tu sartén. Lo pones bien fuerte. 190. Y patata para adentro. ¿Qué consigo con esto? Consigo que la parte de fuera me quede bien crocante y doradita. Tiempo. Entre 3-4 minutos. Dependiendo del grosor que hayas cortado tus patatas en el momento que estén. Así como estas que estás viendo aquí, que empiezan a dorarse. Ya las tienes listas para sacar. Pero antes, vas a poner un plato con una servilleta o un papel absorbente. Para que el resto de aceite que pueda llevar la patata al sacarlo se quede ahí. Mira la pinta que tiene esto. No te olvides. Botón de suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Estoy subiendo 3 recetas semanales. Que espero que te encanten. Que las hagas. Que las disfrutes. Y las compartas. Y mira mis patatas. La pinta que tienen ya. Esto ya está listo para sacar del aceite. Dejar escurrir aquí. Unos segunditos. Y directamente me las llevo al papel absorbente. Mira esta patata frita. Está súper durita por fuera. Y por dentro. Es una fantasía. Blandita, increíble, deliciosa. Tienes que hacerla. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Pero te digo yo. Que cuando la hagas. No vuelves a hacer la fritura normal. Mira duras, duras por fuera. Y por dentro. Es increíble. Le doy su último toque de sal. Y las tengo listas para disfrutar. Estas patatas. Puedes hacerlas así. Y tal cual las tienes. Las dejas aparte. Y cuando llegue el momento de la comida. Si tienes que hacer mucha cantidad. Les pega una última fritura. A aceite bien fuerte. Durante 30-40 segundos. Y ya tienes unas patatas riquísimas. Listas. Y no tienes que hacerlas. En el momento. Y bueno. Las voy a probar. A ver. Que tal están. Increíbles. Tus patatas fritas listas. Para disfrutar. Espero que las hagas. Y me dejes en comentarios. Si es verdad o no. Que quedan increíbles. Y como siempre te digo. Si te gustó el video. Manita arriba. Comparte. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para no perderte nada. Y nada eso. Besos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Gracias.